hola a todos qué tal cuánto tiempo hoy os traigo un vídeo que a mí me encanta y creo que a muchas de vosotras también y es la bolsa de suscripción de creative notion del mes de abril sé que me faltan dos bolsas por enseñar febrero y marzo pero ha debido de haber un problema con en correos y no me han llegado están enviadas todo está correcto pero aquí a donde vivo yo no han llegado todavía así que como ésta sí que me ha llegado pues abril y cuando llegue febrero y marzo pues os enseñaré febrero y marzo como siempre sabéis las que habéis visto los vídeos anteriores os dejaré en la cajita información el enlace a la tienda de creative notion donde podéis encontrar todos los productos que van dentro de las bolsas y suscribiros la que les guste recibir todos los meses está esta maravilla vale y también os voy a dejar un enlace a todos los vídeos que tengo de enseñando las bolsas por si queréis ver bolsas anteriores vale bueno como siempre hay que deciros mirar las bolsitas hechas por ellos con su etiqueta está tan típica de su caravana es una maravilla muy primaveral y vamos a ir sacando cositas por aquí bueno mirar estos habéis visto todo lo que hay aquí vale pues esto es para hacer pues mirar para hacer diferentes bloques estos bloques y con estos bloques luego hacer estas formas bueno vienen las las instrucciones de cómo hacen esto es como la técnica de tiras y lo que está genial es el papel este es una pasada porque aquí encima veis vale por donde luego recortamos esto se pondría ellos luego tienen vídeos explicativos sé que cuando cuelgue este vídeo a lo mejor todavía no está pero si está os dejaré de abajo con donde lo explican y bueno aquí esto está genial veis porque os dice se pone una tira de tela recortada se ha preparado una tira de tela y se se cose vale por la línea que marca aquí la diagonal luego se van poniendo tiras encima se van cosiendo y con estas formas que va teniendo el papel pues nos va diciendo lo que tenemos que hacer veis es bastante intuitivo vale y pues que la quiero de estas medidas del cuadrado pues coso hasta ahí que las quiero más grandes más pequeñas esto está genial la verdad que está genial mirar veis para luego los cuadrados que van con este con este triángulo veis está y este igual vale bueno pues esto ya sólo todo lo que viene aquí que fijaros todo lo que es solo por esto merece mucho la pena mirar os dice que el bloque A hay que es coser por la línea negra el bloque B por las líneas rojas y el bloque C por las líneas azules y que terminado miden 8 pulgadas y media vale son todos iguales y veis el bloque A el bloque B y el bloque C me encanta no tengo ahora tiempo pero lo voy a hacer todo todo absolutamente porque es maravilloso me encanta bueno bueno un momento un momento bueno estoy sacando el papel de lo que contiene la bolsa de este mes veis es la de abril y la colección de las de las telas se llama Country Weekend es de Lisa Audit vale y bueno es maravillosa no lo siguiente de verdad es una pasada y mirad aquí por si no os lo pudiera poner que espero que sí tenéis a ver si había salido muy bien tenéis la dirección de Creative Notion bueno el número de teléfono y por si necesitáis escribir un un correo vale bueno pues mira nos dice que todo lo que os he enseñado las hojas estas del Piper son serían 12 dólares vale ah vale esto es todos los meses hay una ganadora de presenta un bloque y este mes la ganadora es Katy Blown ¿no? hay dos ganadoras proyecto ganador Katy Blown Doty Sampler proyecto ganador Margaret Clark Table Table Tupper ¿esto qué es? es esto ah el bloque ganador el proyecto vale vale o sea que va hay varias cosas bueno pues aquí tenemos el este bloque se puede hacer con dos colores diferentes y se pueden obtener estos tres resultados supongo con tres telitas diferentes aquí nos viene explicado cómo hacerlo es que aunque venga en inglés viene todo muy muy bien explicado vale bueno pues ahí tenemos ese si mirar veis el bloque ganador es de Joy Wilkos y es este que os he enseñado vale Joy Wilkos vale vale pues vamos a seguir sacando que chulo bueno ese que ha ladrado ya sabéis todos quién es mirar qué cosa más mona ella Vicky por lo que he ido leyendo tiene una caravana allí cerca del taller donde ella trabaja y es monísima y es la protagonista pues de de su logo y mirar qué monada el llaverito me encanta me encanta qué cosa más bonita es preciosa precioso es un llavero pues muy chulo el llavero está valorado en 10 dólares vale vamos a ver ay lo que estoy viendo por aquí mirad una regla cuadrada ay 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 qué guay bueno me encantaría que la pudierais tocar todo lo amarillo es muy rugoso antideslizante totalmente es de 4 pulgadas y media y que viene genial para hacer nuestros nuestros proyectitos para cortarlos todo está genial me encanta y mira encima con con la caravana con el logo de creative notion está genial muy bien y de verdad es que rugoso rugoso todo esto genial bueno pues la regla está valorada en 11 dólares la voy a meter aquí bueno y yo le iré dando regalando a mi madre reglas que tengo cuando se me repitan para que ella también vaya teniendo vale ahora aquí hay una bolsita así semitransparente también con el logo de ellos pues para guardar pues un proyectito pequeño que estemos haciendo no sé a mí yo la voy a usar para eso cualquier proyectito o llevar las reglas así pequeñitas que estemos haciendo algo nos vayamos de fin de semana o algo nos queramos llevar algo para verlo aquí igual que las bolsas de proyectos que usamos para el punto de cruz pues una bolsita que esa bolsita estaba valorada en 5 dólares vale pues eso dice que para guardarlos pues los cuadrados cuando estén cortados los cuadraditos para irlos guardando aquí que no se nos pierdan una buena idea como es de 7 pulgadas y media pues nos cogen justo los cuadraditos que cortemos de 7 y medio para abajo pues se pueden ir guardando vale bueno mirar qué proyecto es el que viene para hacer con las telas que nos traen no puede ser más apropiado para mi gusto vamos colores preciosos vintage total primaverales un tapete para la máquina de coser con sus bolsillitos luego aquí tipo papelera para la tela un alfiletero bueno pues vienen los patrones aquí explicándonos cómo se hace todo mirad aquí lo podéis ver el tapete que lo han hecho con otras telas la cestita todo genial bueno 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 es que es genial veis os pone para lo lo que necesitamos para para hacer los los patrones que nos proponen aquí me gustan muchísimo muchísimo ay 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 qué bueno las dos chuches que siempre nos regala Vicky qué ilusión me haces como los subos de aquí en España pero aquí pues será no sé qué es de naranja y de frambuesa no o mira vale pues y ya aquí sacamos la joya de la corona que mirar de lo que va acompañada mirar qué cosa más linda unas tijeritas con cruces como imitando el punto de cruz son preciosas qué apropiadas la verdad me encantan las tijeras bueno como a como a todas con punta mirar qué maravilla se nota que que van a cortar genial no tengo por aquí hilo para para haceros una prueba pero me encanta bueno pues las tijeritas a ver vale están valoradas bueno no lo de los patrones de la máquina tal de coser y tal 10 euros o sea 10 dólares y las las tijeritas de la marca de rayley blake 4 4 dólares y ahora las telas que os voy a enseñar son 9 fat quarter están valorados en 28 dólares un total de 80 dólares todo lo que todo lo que viene y por eso nos sale super barata la suscripción y aquí nos hace una idea de lo que podemos hacer también con las telas que vienen un cuill mirar qué cosa más bonita a mí me parece precioso 59 pulgadas por 70 y bueno pues aquí nos dice lo que lo que vamos a necesitar este panel me imagino que no viene no no a ver 9 vienen los fat quarter pero estos paneles son los que vienen con esta colección acompañando a esta colección y esta es la colección completa que de aquí pues faltaría alguna porque vienen aquí hay 12 y aquí vienen 9 diferentes o sea que esta colección está a vuestra disposición en la tienda se puede comprar por separado si no pues mira no quiero la bolsa de suscripción pero sí que me gustaría comprar esta colección para hacerme una colcha o para hacerme el proyecto este de la máquina de coser y tenerlo todo así perfecto lo del tapete vale bueno pues vamos a ir a ir viéndolo vale quitamos aquí las tijeritas mirad que paquetito que bien hecho vamos a quitarle y la voy a ir abriendo así bueno mirad que maravilla que es que que es es fina bonita no sé a mí me encanta y si la pudierais tocar es alucinante que si os vienen todas estas telas y queréis hacer otra cosa diferente se puede hacer otra cosa diferente no no es obligatorio obligado a hacer esto esta me encanta también sería esa esta mirad que bonitas que preciosas con las botellitas preciosa esta más neutra unos colores más neutros pero que combinan a la perfección vale es como así como cuadrados en diagonal super chula esta también me encanta bueno es que me gustan todas ay mirad con la mariposa ahí posada que bonita es es finísimo este el tapete este le tengo que hacer le tengo que hacer no sé cuándo pero bueno algún día algún día porque está tan bien es que a mí todas las telas así con florecitas me parecen tan tan apropiadas y que quedan bien con todo se están viendo muy bien los colores preciosas está con pajaritos tiene un verde suavecísimo y son pajaritos aquí aquí lo veis bien es un verde menta muy suavecito otra igual que la gris que os he enseñado antes un color así más para combinar con las florecitas cuadrados así en diagonal pero en otro es que todo esto combina vamos es que son colecciones entonces lo bueno de esto es que no tienes que preocuparte con cuál combina con cuál con cualquier cosa que hagas con estas telas te va a quedar precioso porque combinan todas entre ellas perfectamente mirad esta también qué preciosidad es como la primera que os he enseñado pero en estos tonos veis y de fondo veis lleva lo que os he enseñado la otra neutra así que es como cuadrados en diagonal preciosa y esta que me encanta también tiene unos colores súper chulos aunque a ver las que más me gustan son las de flores pero para combinar es que mirad que tonos así neutro yo sé muy de colores así muy neutros y esta para combinar con estas pues mirad aquí os las pongo para que veáis qué bien que quedan entre ellas están aquí veis la que ha faltado de aquí es esta o sea hay tres neutros de estos que me ha venido la gris y la rosa falta esta luego de las pequeñitas me ha venido esta esta también veis faltaría la verde y luego faltaría esta que es os he enseñado esta de los pajaritos faltaría la rosa todas las demás sí que han venido mandan nueve pues para que tú puedas hacer hacer el proyecto que es el de la máquina de coser y tal y luego te proponen una idea para hacer otros proyectos vale bueno pues a mí esa caja me tiene me tiene loquita mirad es que esto no tengo que hacer esto no tengo que hacer porque es que me encanta a lo mejor no voy a hacer lo que es todo esto sino que haría haría la el tapete y a lo mejor un alfiletero y una cesta me gustaría esta pero más alta pero bueno eso ya lo veré pero sí que quiero hacer una cesta la quiero hacer o hacer una cesta que cuelgue de de la máquina de coser para echar los restos de hilos los restos de tela sobre todo los restos de hilo cuando estás cosiendo y vas cortando vas cortando que tengo que estar buscando la papelera así que quiero hacerme una una cestita que cuelgue para echar ahí los restos y mirar veis aquí bueno venían los nueve que que se necesitan que son los nueve que me han entrado para hacer el proyecto vale bueno espero que os haya gustado tanto como como a mí que no os prometo colgar pronto más vídeos porque bueno a ver si puedo haceros un borda conmigo y os explico el rumbo que está tomando mi vida y y nada que que seáis felices que hakuna matata y muchos besitos vale no me abandonéis venga adiós